Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Reymus y Sage Amigos, hoy os voy a enseñar a cómo ganar Alphapack totalmente gratis Simplemente por acertar predicciones Acertar quién va a ganar en este Major de Manchester Que es un Major, es una competición que se hace cada 3 meses Y donde se enfrentan los mejores de bla 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 de R6 ¿Vale? Antes de empezar con todo esto, ya que simplemente lo único que hay que hacer es literalmente poner Vale, pues este equipo va a ganar, este tal y esta así, literalmente ¿Vale? Ellos los llaman predicciones, se llaman apuestas de toda la vida Solo que no te cuesta absolutamente nada Y pues puedes ganar, como veis aquí, desde Alphapack Comunes, raros, ojo, niveles del Battle Pass Bueno, 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 paquetes épicos y por último legendarios Pero bueno, antes de esto decir que vamos a estar desde el día 16 hasta el 26 En directo, jugando y viendo obviamente el Major de Manchester ¿Vale? En mi canal de Twitch Vamos a estar con drops de Rainbow Siege, por supuesto ¿Vale? Desde el día 16 hasta el 26 ¿Qué son los drops? Son recompensas que te darán por verme en directo estos días ¿Qué recompensas te dan por verme? Alphapack D-Sport, ¿vale? Simplemente por verme Ya explicaré justamente en el día de hoy también como se hace todo esto Pero bueno, desde el 16 de mayo hasta el 26 de mayo, ¿vale? En mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Vamos a estar prácticamente todo el día Así nada Por último mi gente, ya sabéis que soy patrocinador de Neva desde hace bastante tiempo De hecho mañana se acaba mi contrato como tal Pero vamos a ver si lo renovamos o no lo renovamos ¿Vale? Igualmente, amigos, durante este mes Sigue siendo patrocinador de Neva y por supuesto, tengo que decir que Neva es una gran empresa ¿Vale? Me quiere o me vaya Es donde literalmente compro todos los juegos que juego ¿Vale? Porque hoy en día no juego a demasiados, ¿verdad? Pero cada vez que quiero jugar a algo o va a salir algo nuevo y tal Literalmente lo veo aquí en Neva porque va a estar más barato 100% Además, como veis por aquí, recargas para tus juegos móviles favoritos Le damos por aquí, bajamos un poquito En el momento que cargue, toco, toco, tendréis aquí una selección de todos los juegos de móviles Que tienen, digamos, oferta, ¿vale? Por ejemplo, que quieres... Ahora para el Star, que está muy de moda, pues le da justamente por aquí Y aquí dirás, venga, pues 30 gemas más no sé qué Literalmente tienes esto por aquí, ¿vale? Tienes aquí todas las ofertas, todas las cositas Mi gente, en fin, en Neva Vale, no hay mucho más que decir Neva es una página en la que siempre hay descuentos todas las semanas Y de hecho, de vez en cuando hacen colecciones con muchísimos mejores descuentos y tal Si cabe de los que ya los hay, pero bueno Tendréis enlace de Neva abajo en la descripción Así que sin más, gente, dadle a ese link Mirad a ver qué hay, a ver si os interesa algo Ya que me ayuda enormemente a mí, ¿vale? Ahora sí que sí, mi gente, vamos al lío Bien, como ya sabéis, tenemos por aquí los premios, ¿vale? Que van desde, bueno, lo que hemos visto por aquí Y hay que decir una cosa Como veis por aquí pone 3 de 27 ¿Por qué el mínimo es 3? Porque el mínimo tienes que acertar 3 predicciones O 3 apuestas, ¿vale? El máximo son 27 Imagínate que has hecho todas las predicciones ya Que ahora ponemos eso Y has hecho un total de 10, ¿vale? Un total de 10 aciertos Pues te van a dar 3 paquetes raros Más 2 paquetes raros Más 3 comunes Es decir, vas a tener 5 paquetes raros Más 3 comunes Porque te van justamente hasta el que has llegado Y lo anterior, ¿vale? Que has hecho 17 aciertos Te van a dar esto que está aquí, ¿vale? Y todo lo de la izquierda El máximo, como veis, de aciertos es de 27 Pero bueno, vamos a ir primero con todo esto Tenéis abajo el enlace de, bueno, de esta página, ¿vale? Que es oficial de Ubisoft Dice, participan las predicciones Antes de, como veis, 3 días, 22 horas Justamente cuando empieza el mayor, ¿vale? Como ya he dicho, el día 16 empieza el mayor Y es por ello que tenemos los drops en mi canal de Twitch Finaliza el 16, pues lo he dicho Aquí podéis poner todo, como estáis viendo por aquí Aquí podéis literalmente Guardar vuestras predicciones, ¿vale? Lo podéis hacer, aunque no haga falta de momento Porque como veis, este sí que finaliza en 3 días Pero por ejemplo, este de las finales Finaliza en 11 días, como estoy viendo por aquí ¿Por qué? Porque imagínate que tú pones aquí unos resultados Y de repente ves que Vaya, yo he puesto aquí que se clasifica G2 Vaya, pues ahora resulta que G2 ha sido eliminado O ya no puede clasificarse para tal Entonces, vale, puedo cambiar aquí a G2 Y ponerlo en una clasificación diferente, ¿vale? Puedes ir cambiando todo esto ¿Cómo lo cambias? Pues literalmente le das aquí abajo Le das a editar tus predicciones Y aquí puedes cambiar todo, ¿vale? Como veis, dice Equipos clasificados en el cuadro superior Voy a explicar este, ¿vale? Ya que bueno, es bastante sencillo Porque igualmente lo explico, ¿vale? Equipos clasificados en el cuadro superior Y luego pone aquí Equipos clasificados en el cuadro inferior Como veis, aquí te lo explican perfectamente Bastante sencillo Todos los equipos parten desde aquí Si ganan, como veis Van hacia arriba Y si pierden, como veis Van al grupo de abajo Ahora bien Los de arriba Si siguen ganando Pasan a la siguiente fase ¿Vale? Si alguno de arriba Si los equipos de arriba O algún equipo de arriba pierde Pasa al grupo de abajo Como veis Aquí si pierden Pues bueno, pues pierden, ¿vale? Y se acabó y tal Aquí como veis a ver Pasarían dos del grupo superior Y dos del grupo inferior ¿Vale? Hasta ahí todo listo Guardamos por aquí Que no había guardado Aquí ya pasarían los playoff Y más de lo mismo, ¿vale? Aquí tienes todo esto Bastante sencillo Tiene todo explicado No voy a explicar mucho más Porque lo dicho Ya está todo aquí Aquí como veis Tiene un resumen De lo que has puesto Y justamente para aquí Te lo dice Un equipo clasificado Significa que te dan un punto Un equipo en el cuadro correcto Es igual a un punto Es decir Que imaginaros que Un equipo de los que he puesto aquí Se ha clasificado Pero no lo he puesto En el cuadro correcto Bueno, igualmente Me darían un punto Porque es el equipo clasificado Pero no me darían el otro punto Porque no está en el cuadro correcto ¿Vale? Ahora Que he puesto el equipo de G2 Y además va a ser El primero o segundo equipo Que se van a clasificar Pues me van a dar Un punto por equipo clasificado Y otro punto por Un equipo en el cuadro correcto Yo tendría dos puntos Como he dicho antes Tenemos que hacer un mínimo De tres ¿Vale? Igualmente Esto lo estaremos viendo en directo Ya que lo dicho Vamos a estar aquí Prácticamente Bueno Esta vez No sé si podría hacer 24 horas al día La verdad Porque está hablando Con el trío Calavera Es decir Con Flor Raiden y Ari Y Flor no puede ¿Vale? Que es la cabeza que está ahí O la persona mejor dicho Que está ahí cuando yo no estoy ¿Vale? Y me ha dicho que no puede Porque va a estar trabajando Y eso Pero bueno Amigos No hay mucho más que decir ya ¿Vale? Lo he dicho A partir del día 16 Estaremos en directo Y estaremos Bueno Como siempre ¿Vale? Prácticamente todo el día Yo estaré unas 12 horitas Y cuando no esté Pues apagaré Y ya veré qué es lo que hago ¿Vale? Pero bueno Ya sabéis que siempre que esté en directo Estaré con drops Ya que así me ha confirmado Ubisoft Mi gente Si hay mucho más que decir Mucha suerte a todo el mundo Tengo que decir que esta es la segunda vez Que hacen este tipo de apuestas De predicciones La primera vez creo que acerté Dos La verdad Que no acerté absolutamente nada Pero yo creo que nada Yo no Es que no acerté ni los ganadores Ni absolutamente nada Pero bueno Estuvo guay la verdad Está guay que no tengas que poner nada De tu parte ¿Vale? Me refiero No tengas que apostar nada Y que oye que te puedan dar algo gratis Está guapo La verdad Y lo dicho Vamos a estar en directo jugando Y cuando estén los partidos Vamos a estar viendo todos los partidos Además de ver todos los partidos y tal También estaremos haciendo predicciones Con los puntos del canal ¿Vale? Los puntos del canal Son digamos La moneda de mi canal ¿Vale? Es decir La moneda de mi canal Es una moneda que Literalmente no vale para nada Lo único que sirve Para lo que yo lo uso Es para hacer apuestas en los mayos ¿Vale? En los invitaciones y tal Y se consigue tan fácilmente Como viéndome en directo Apostando y ganando Y en fin ¿Vale? Mi gente Si hay mucho más que decir Lo he dicho Mañana tengo la reunión con Eneba Así que a ver que tal Me subirán el precio Me lo bajarán Me despedirán Esperemos que no la verdad Porque estoy bastante contento con Eneba Ya sabéis que Oye Os lo digo desde aquí Antes ¿Vale? O sea esto lo estoy grabando El domingo a las 6 de la tarde Si mañana por lo que sea Eneba no me renueva y tal Tengo que decir que me lo he pasado muy bien con Eneba He estado muy guay con ellos Me han tenido muchísimos buenos detalles conmigo Como por ejemplo En navidad de escoger y regalarme una mochila Súper guapa Súper buena Que es la que uso siempre que veo para ir de viaje Y oye Igual esto me cierra puertas ¿Vale? Pero si me despiden Tengo que decir que Eneba es la mejor página De este tipo de contenido ¿Vale? O sea no hay otro mejor Ni para Somos De momento Pero bueno mi gente Sin más Empezaremos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós En fin gente Ya sabéis que Yo no sé Me gusta ser sincero con todo el mundo Y obviamente también con vosotros ¿Vale? Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes